que la paz y la esperanza de nuestro señor jesucristo esté con cada uno de ustedes queridos hermanos y hermanas hoy tenemos una hermosa oportunidad para que a la luz de la sagrada escritura hagamos un alto no solamente para escuchar una reflexión sino para hacer un introspección para meditar reflexionar para evaluar nuestra vida especialmente nuestra vida matrimonial hoy me vuelvo a centrar en el matrimonio y voy a hablar acerca de algo muy importante se podía apagar el amor en una pareja por supuesto que sí por eso si le podemos poner un título a esta reflexión le podríamos poner para que no se apague el amor porque el amor se podía apagar en el libro cantar de los cantares en el antiguo testamento hay una expresión muy linda del escritor bíblico en el capítulo 8 el versículo 7 dice el texto cantar de los cantares capítulo 8 versículo 7 no pueden los torrentes apagar el amor ni los ríos a negarlo si alguien ofreciera su mat su patrimonio a cambio de amor quedaría cubierto de baldón palabra de dios te alabamos señor hay una convicción profunda hay otra otra versión bíblica y he leído la versión de jerusalén hay otra versión bíblica popular latinoamericana que hace la pregunta quién apagará el amor quien apagar el amor no lo podrán apagar dice esta versión las aguas embravecidas vengan los torrentes no lo ahogarán si alguien quisiera comprar el amor con todo lo que posee en su casa sólo conseguiría desprecio qué hacer para que no se apague el amor porque porque la convicción que encontramos en este texto que dice no pueden los torrentes apagar el amor pero qué pasa con aquellos matrimonios que lo venábamos muy felices aún en la iglesia muy comprometidos sirviendo en la comunidad eran parte de algún movimiento apostólico encuentro matrimonial movimiento camino movimiento familia cristiano y servían en la pastoral familiar y de pronto boom como dicen popularmente tronó la relación que pasó qué ha pasado bueno es que descuidamos elementos enriquecedores en la relación y como lo vamos descuidando vamos creyendo que la relación matrimonial porque ya tenemos x o tantos años de vida pues ya todo funcionen automático y nos olvidamos de que somos personas nos olvidamos de que tenemos que alimentar la relación porque la relación está viva y para que siga viviendo hay que alimentarla pero si dejo de revelar amor si dejo de comunicarme si dejo de ser tolerante si no me interesa mi pareja pues dejo de alimentarla y la relación se muere se muere se muere a mí me ha tocado trabajar casos de situaciones de matrimonios de 25 años 20 años 30 años que están separados están separados y de personas comprometidas en parroquias de personas comprometidas en iglesia por eso hay que cuidar el matrimonio por eso por eso hay que hay que invertir lo mejor de nosotros en nuestro matrimonio en nuestro matrimonio ese proceso de retroalimentación conjugal es fundamental eso es necesario entonces voy a voy a dar algunas algunas pistas por decir así algunas pautas para que el amor no se apague en el matrimonio primero hay que entender algo el matrimonio como relación es es una relación dinámica o sea el dinamismo en el matrimonio lo imprimimos los dos no uno los dos los dos en sintonía mira hoy podemos hacer esto que piensa de esto propongo analizo esto lo otro nos ponemos de acuerdo es que la relación matrimonio es que la relación matrimonio es dinámica y por eso es que es fundamental el hecho que en ese dinamismo ambos debemos de estar en sintonía ambos debemos de estar comprometidos ambos debemos de revelar interés mutuo el uno por el otro eso es dinamismo el problema es cuando solamente uno toma la iniciativa de hablemos salgamos mira que está pasando esto y la otra persona indiferente y la otra persona pues no sé no se involucra mucho la otra persona cree que simplemente proveer trabajar y ya basta y no es así el dinamismo involucra las dos voluntades tanto del esposo como de la esposa y eso es fundamental pensar un poco en cómo estamos nosotros que tan que tan conscientes estamos de que este dinamismo no conyugal se requiere alimentar lo se requiere mejorarlo porque a veces como que uno es más uno de los dos propone y el otro se vuelve altamente pasivo no uno es muy activo mira hagamos esto vamos a la iglesia mira necesitamos hablar de esto busquemos ayuda pero el otro que es pasivo es como que se aferra no como como que no si estamos bien no si no hay problema la del problema eres tú o el del problema eres tú o sea se pierde el dinamismo ese dinamismo afectivo de que antes al encontrarnos nos dábamos un abrazo un beso que tomamos tiempo para ir a dar una vuelta que ahora todo está centrado en los hijos todo está centrado en el trabajo ahora el gran pretexto es el tráfico que hay mucho tráfico que no salgamos que miramos que miramos una serie de televisión que durmamos temprano o sea y se va perdiendo el dinamismo y al perder el dinamismo la relación pierde fuerza la relación pierde fuerza por eso hay que cuidar la relación segundo aspecto que este amor este amor este amor este amor tiene que ser coherente o sea lo que yo digo lo pongo en concreto en lo que yo hago en relación con mi pareja entonces ese expresarlo coherente es fundamental la coherencia el hecho de que nada es teoría en el matrimonio en el matrimonio nada es teoría no 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 cuidado no es 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 vivencia es vivencia y eso es coherencia pasar de la palabra a la acción es como cuando tú le dices a tu pareja te amo y tu pareja te queda viendo y mentalmente dice pero pero tú dices amarme y me ha gritado tú dices amarme y me ha faltado el respeto tú dices amarme y me has traicionado tú dices amarme y no te comunicas conmigo tú dices amarme y me rechazas ¿por qué? porque no hay coherencia entonces trabajar el sentido de que el amor exige coherencia tenemos que ser coherentes el equilibrio entre la palabra que yo digo y los actos que profeso en relación a mi pareja la coherencia es importante es fundamental hay que hacernos un examen de conciencia en ese sentido que tan coherente estoy siendo yo en relación a mi pareja le digo que le amo pero cómo está mi trato me intereso por sus necesidades afectivas me intereso por su vida también sus necesidades a nivel de intimidad sexual o no me importa hay que se aguante hay que mira a ver cómo le hace pero la coherencia expresar el amor desde el sentido de coherencia es entonces ser también empático ser solidarios y eso es importante también algo que nos evita a que el amor se apague es el conocimiento de cómo el otro necesita ser amado esto lo he dicho en reflexiones anteriores pero insisto en esto cómo mi pareja necesita que yo le ame sabes que cuando desarrollo procesos de acompañamiento a matrimonios y los pongo a hacer ese ejercicio a ver dígale a su cónyuge cómo necesita que su cónyuge le ame cómo dígaselo y luego usted se lo va a decir a él o a ella y es impresionante cuando comienza a expresar es que necesito que me abraces es que necesito que me atiendas es que necesito que me respetes es que necesito que valores mi esfuerzo es que necesito que me escuches es que necesito y empieza a expresar su necesidad afectiva es que no somos de piedra mire por el amor de dios comprendamos esto el matrimonio está constituido por dos seres humanos que tenemos necesidades en todo en todo y obviamos muchas veces esas necesidades porque somos egoístas porque me centro más en mí porque como tú no me das esto yo tampoco te doy esto ahí no hemos aprendido a amar ahí no vivimos a plenitud nuestra vocación matrimonial ahí es que me casé por la iglesia y como me casé por la iglesia tengo que aguantarle hasta que la muerte nos separe y te están maltratando te están afectando cuántas personas han sido han sido contagiadas de alguna enfermedad de transmisión sexual a mí me toca atender casos así digo amarte pero no te respeto digo amarte pero te soy infiel digo amarte pero no me interesa poner en riesgo tu salud ahí se va pagando el amor por eso conocer de cómo el otro necesita ser amado interésate interésate por tu pareja en el campo afectivo interésate por tu pareja en el campo sexual interésate en tu pareja en el campo espiritual en el campo intelectual en el campo emocional interésate por tu pareja platica de esos temas con tu pareja ten apertura cuando tu cónyuge te aborde más de alguno de esos temas ábrete habla expresa no te pongas a la defensiva no te enojes no es todo lo contrario eso beneficia maravillosamente el amor también requiere algo para que no se apague creatividad creatividad que está relacionada con el primer tema que les mencionaba del dinamismo la creatividad qué podemos hacer de diferente esta semana cómo podemos cómo cómo pensamos pasar este fin de semana los dos un tiempito para los dos un tiempito para los dos sea unas dos horas unas cuatro horas una mañana una tarde parte de la noche cómo cómo podemos hermano Osorio pero es que no tenemos dinero bueno ahí hagan algo diferente ahí en casa pónganse a ver una película que tenga que ver con el amor que tenga que ver con algo que les promueve a ustedes dos al diálogo o sea es entenderla la creatividad es importante la creatividad es importante cómo 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 puedo sorprender cómo puedo sorprender a mi pareja el día de hoy cómo le puedo sorprender positivamente cómo cómo qué voy a hacer como soy una persona poco expresiva le voy a escribir le voy a escribir algo que salga de mi corazón y se lo voy a mandar vía whatsapp por ejemplo eso es creatividad le voy a le voy a a a comprar algo algo sencillo algo y se lo voy a poner abajo de la almohada y le voy a sorprender le voy a sorprender en positivo le voy a a a comprar un arreglo floral aunque no estamos de aniversario no es el cumpleaños no es el día de los enamorados no importa pero le voy a sorprender creatividad creatividad la creatividad te lleva a pensar a promover y a manifestar que estás en favor de la relación que estás pensando en tu cónyuge que le conoces que que le sigues amando que sigues pensando en él o en ella entonces esa esa creatividad te lleva a eso otro elemento que ayuda a no apagar el amor es el contacto físico muchas parejas han enterrado el contacto físico ya no se abrazan ya no se besan ya no se toman de la mano bueno yo he tratado parejas que que uno de los dos no ha sido prioridad el contacto físico para uno de los dos no es que yo así soy es que yo no le encuentro sentido que andemos tomados de las manos como me decía un hombre andemos tomados de las manos en un mall no le encuentro sentido para que a nadie le tengo que demostrar nada es que no le es que no es a los demás no es demostrar algo a los demás no es demostrarle a tu cónyuge aquí estoy voy contigo te tomo de la mano porque porque eres parte de mí porque somos una sola carne porque somos el uno para el otro porque los dos caminamos juntos porque los dos buscamos enriquecer la relación no es que le tengo que decir aquí va mi mujer aquí va mi marido no aquí vamos los dos los dos amándonos los dos caminando juntos los dos hacia una misma dirección el contacto físico es importante el contacto físico a nivel sexual el contacto físico al acostarnos al levantarnos un beso en la mañana un beso al llegar a casa un beso en la noche pero a veces vamos sepultando el contacto físico tenemos más contacto con el celular tenemos tocamos más el control remoto que al cónyuge o sea estamos equivocando el camino y de pronto de pronto uno dice carajo pero que nos ha pasado que nos ha pasado porque llegamos a este punto de una crisis porque obviamos elementos esenciales simples porque le dimos prioridad a otras situaciones otro aspecto fundamental que que evita que se apague el amor es el interés y apertura interésate por tu cónyuge interésate por cómo se siente cuáles son sus aspiraciones sus sueños cuáles cómo pasó el día pero tenga apertura también a ese interés conéctate con tu cónyuge conectémonos con nuestro cónyuge tengamos esa apertura dialogal de cómo me siento que cómo pasa el día que mira esto me preocupa lo otro me inquieta esto pero no te pongas a la defensiva ni te conviertas en juez ni le critiques porque entonces vas creando barreras vas creando barreras porque muchas personas no se comunican libremente con su cónyuge ¿por qué? porque su cónyuge tiene un nivel de responsabilidad en la incomunicación ¿por qué? porque frases como ya te lo dije y es que no sabías y es que siempre sales con lo mismo cuántas veces te tengo que decir o sea ya vas con lo mismo no revelas ni apertura ni mucho menos interés en todo matrimonio no importa la edad que tenga el matrimonio el interés y la apertura deben de ser una constante en la vida conyugal otro elemento fidelidad y transparencia la fidelidad se construye desde la voluntad personal la fidelidad es un principio de la moral de cada persona a nivel individual y esa fidelidad no solamente tiene que ver con el aspecto de respetar a tu cónyuge sino de respetarte a ti mismo respetar tus valores respetarte como persona respetar tus principios y esa fidelidad te lleva a la trascendencia de la transparencia no ocultas nada no escondes nada eres una persona transparente o sea hay principios que promueven fidelidad y transparencia en el matrimonio que hay que establecerlo ahí está el celular hay una llamada amor puedes ver quien me está llamando contesta si quieres si puedes contesta por favor o sea esa esa transparencia estas son las claves de mis redes sociales aquí está y todo lo demás pero cuando ocultamos lo contrario a la fidelidad es la infidelidad mire cuando una persona camina en infidelidad da ciertos signos que revelan que está en infidelidad signos contradictorios cambia de horario su estado de ánimo es diferente se mantiene a la defensiva todo le cae mal de lo que hace su cónyuge de lo que dice su cónyuge rechaza a su pareja o sea hay un sinnúmero de signos que se revelan que hay una inconsistencia porque quizás el factor de preferencia está dirigido hacia otra persona no hacia mi cónyuge otro aspecto también que ayuda a que el amor no se apague en un matrimonio son los valores que sustentan el amor que valores sustentan nuestra relación mire a veces me encuentro con parejas que creen insisto en esto que todo funciona en automático no se sientan a decir oye porque no establecemos por una idea que es un ejercicio que pongo a las parejas a realizar establezcan 10 valores que ustedes quieren promover en su matrimonio 10 valores que sean como los 10 mandamientos como los mandamientos los 10 mandamientos de su matrimonio dialóguenlo y establezcan cada uno de ellos definan cada uno de ellos y lo promueven porque hay matrimonios que no que no que no no han visualizado este tema de los valores conyugales sobre qué valores vamos a sustentar nuestra vida matrimonial porque creen que todo es trabajo que todo es dinero que todo es comida que todo es casa no la vida matrimonial y la vida familiar es más que dinero es más que trabajo es más que casa es más que alimento por lo sí por supuesto que eso es importante pero hay cosas más importantes que esas la convivencia el respeto la armonía la dignidad humana la valoración del uno y del otro eso no se compra en un supermercado eso no te lo da el dinero eso te lo da el nivel de conciencia que tú desarrollas y otro elemento que ayuda a no apagar el amor en un matrimonio es la misericordia un matrimonio apegado a los principios del evangelio un matrimonio apegado a la iglesia un matrimonio que vive su fe la misericordia no eres perfecto ni yo soy perfecta no te condeno ni tú me condenas la misericordia el arrepentimiento la vida sincera de conversión la misericordia reconociendo que no que que fallo que me equivoco que hierro que soy débil la misericordia no te estoy señalando no te juzgo no te condeno entonces ese sentido de misericordia en el matrimonio donde oramos el uno por el otro donde nos acompañamos en los momentos difíciles donde donde le damos una palabra de aliento desde la fe que profesamos entonces todo eso va generando todo un estado de una vida de comunión espiritual una de las de las de las de las de las aspectos más trascendentales desde la misericordia es la vida de oración en pareja aprender a orar en pareja no estoy diciendo aprender a orar por tu pareja es aprender a orar en pareja los dos nos tomamos de las manos los dos por ejemplo tomamos el evangelio y hacemos una lectio divina los dos allí los dos tenemos un director espiritual los dos nos levantamos al momento de en la eucaristía de comulgar y los dos vamos a recibir el cuerpo y la sangre de cristo los dos vamos a nuestra comunidad católica los dos entonces en la medida que vamos fortaleciendo ese vínculo espiritual la misericordia va por decir así ablandando el corazón y nos ayuda a sanar nos ayuda a reinterpretar nuestra historia nos ayuda a ver cómo el paso de dios por nuestro matrimonio nos alienta y nos lleva a una vida más serena a una vida que aunque tengamos conflictos pero nos aferramos al amor de cristo y al amor nuestro así que queridos hermanos y hermanas hoy me he centrado en el matrimonio para que no se apague el amor le he compartido algunos elementos ahora le toca a usted pasar de ser simple oidor a ser un hacedor así que manos a la obra trabajen por su matrimonio que dios les bendiga les inspire y les renueve y que la gracia del señor nos impulse realmente a tomar el ejemplo de tobías y sara a tomar el ejemplo de esta palabra donde nos dice no pueden los torrentes apagar el amor ni los ríos a negarlos cada uno de nosotros somos responsables de nuestro matrimonio bendiciones sí no 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 Gracias por ver el video.